El que nos mandó el mensaje de que no íbamos a poder utilizar a los jugadores. ¿Qué te dijeron respecto a eso? Sí, que todavía no sé. Yo creo que las inhibiciones se hacen en junio. No sé cómo es este tema que Juventud no puede contratar porque la AFA no le permite porque tiene muchas inhibiciones, algo así, entendí, pero a ver, si contratan todos los demás que también tienen los mismos problemas nuestros porque Juventud no puede contratar. Salvador, es una fecha incómoda la de Copa Argentina, indudablemente, porque el objetivo principal está en otro lado, pero a su vez tampoco le puede decir a los jugadores que salgan a perder, digamos. Es toda una situación extraña, ¿no? No se puede, no se puede. Y aparte, cualquiera puede decir, no, Monaco puso los FIBE porque hoy no quería ganar. Pusimos los FIBE porque los jugadores grandes están cansados y esta semana era la que nosotros íbamos a concentrar toda la semana. Las vamos a dejar para la otra, para trabajar siete días, estar juntos en un hotel, todo. Los dirigentes están haciendo un gran esfuerzo, nosotros también, pero bueno, es una situación bastante particular, pero te vuelvo a repetir, me gustó lo que hizo el equipo, me gustó por momentos, me gustó cuando fue a presionar, cuando jugamos en campo contrario, me gustó mucho más Mendoza cuando pasó al medio, que por fuera, Momoto hizo un gran partido, después el chico Pérez por ahí le falta confianza, pero son jóvenes y hay que saberlo entender. Yo soy un tipo muy optimista y hoy le dije a los jugadores, por ahí ellos están como paralizados, se sienten como por ahí cansados, sienten el estrés por ahí de los partidos, saber que vos estás jugando en una situación que es tremenda, pero yo les dije hoy que jueguen con toda la tranquilidad del mundo. Nosotros sabemos que dependemos de nosotros, no es que dependemos de nadie, nosotros dependemos de nosotros, hoy enfrentamos a un equipo que, fíjense, está a tres puntos de nosotros y no jugó nada, no propuso nada, tiró pelotazos a Martínez que la aguante, algunas cosas por ahí, algunos pelotazos entre líneas a los centrales nuestros, pero de ahí juegos colectivos, como tratamos de hacerlo nosotros, nada. Pero bueno, yo me tengo que preocupar por mi equipo, el equipo en línea general jugó bien y nosotros nos estamos preparando para el día 3 para poder empezar a sumar y tratar de sacar a Juventud de esta situación porque esta gente se lo merece.